El infierno de los vivos Quiero que empecemos leyendo la cita que está detrás de mí. Que me acompañen. El infierno de los vivos no es algo que será. Hay uno, es aquel que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos. Aceptar el infierno, volverse parte de él, hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber, reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacerlo durar y darle espacio. Quiero que recuerden esto. Buscar, reconocer, hacer durar, dar espacio. Son términos clave para entender lo que les quiero contar hoy. ¿Qué opciones tiene un grupo de amigos que comparten las ganas de hacer algo, que comparten una pasión? Bueno, si son un poco más jóvenes, se juntan, arman una banda de garage, un bar, un café, como recién. Algunos otros más ambiciosos fundan, no sé, Apple Computers. Bueno, no, no, para tanto no dio, pero crearon el Museo del Barro. El Museo del Barro, como hoy se conoce, fue generado por artistas. Algunos de los que están en esta fotografía y muchos otros colaboradores que no están. Y fueron diferentes a lo largo de su historia. Algunos son Olga Blinder, Carlos Colombino, Isan Gallet, Osvaldo Salerno, Tizio Escobar, Ricardo Migliorisi, Félix Toranzos, muchísimas otras personas. Trabajaban en equipo y, sobre todo, eran amigos entrañables. Muchos de ellos, los que todavía están, lo son. Era 1972. No se tenía un espacio. En Paraguay, como todos saben, se vivía una dictadura y la verdad que era bastante difícil el tema de la creación y el pensamiento. Ese espacio que se creó primero fue virtual. No virtual en la manera de la cuestión de las redes que conocemos ahora, etcétera, sino virtual en cuanto y en tanto no tenía un edificio, no tenía un espacio físico. Entonces, ¿qué se hacía? Había una colección que, como su nombre lo dice, circulaba. Circulaba por escuelas, por universidades y hasta por plazas. Y aquí un punto importante. Se decide hacer algo. Y es una decisión así que tiene que ver, que guarda un compromiso muy grande. Porque no solo se decide hacer una cosa, sino que se decide que esa cosa que se va a hacer dure, perdure. Se decide que, además, la manera de vivir, porque eso que se hace tiene que ver con la manera de vivir también, va a ser de una manera y no de otra. Se decide abrir un espacio como quien abre un claro de entre la enmarañada espesura. Pero además, se sabe, no va a haber vuelta atrás. En palabras de Carlos Colombino, uno de sus fundadores, y abro comillas, pensar un espacio que no solo conglomerara obra, también personas. Sentir que la comunidad estaba conformada en primera instancia por nosotros mismos y que necesitábamos darle otra imagen al Paraguay, esa que desde nuestro deseo queríamos inventar. Y cierro la cita. Y yo digo, porque el Paraguay, así como dice Bartomeu Meliá, un gran antropólogo, que también uno de esos locos que eligió el Paraguay para vivir, no es solo lo que conocemos de él, no es solo lo que sabemos de él, también es lo que imaginamos que puede llegar a ser. Y desde este compromiso con la imaginación, con un Paraguay imaginado, se empieza a construir la primera sala del que sería el museo en 1979. Pero no fue fácil, para nada. Primero, bueno, la dictadura no era fan de los artistas, pero bajo ningún concepto, y menos de aquellos que decían lo que pensaban. El terreno en el cual empezó a construirse el museo se inundaba. Es un terreno que hoy, algunos no conocen seguramente el museo, está ubicado en Isla de Francia, que es una zona hoy pujante, pero en esa época quedaba absolutamente afuera de la brújula de la ciudad. Nadie quería ir hasta el medio de la nada a ver qué, un museo. Ni ahí. Y recién en 1984 se inaugura la primera sala edificada. O sea, pasaron cinco años. Fulano aportó una bolsa de cemento, otro aportó mil ladrillos, o sea, una vaquita se hizo para hacer un museo. Y ni siquiera un tornado, en Asunción, tornado, que levantó el techo de la sala y la dejó a la intemperie, pudieron apaciguar la tarea, esa tarea que viene de la pasión. Y a pesar de todo tornado incluido, esa instancia de comunidad de la que les contaba se fue expandiendo, el círculo se agrandó y fue dando espacio a esos otros artistas del Paraguay, los artistas indígenas, con sus tallas, con sus plumas, las ceramistas de Itay y Tobatí, los santeros de Tobatí, las bordadoras de Ñandutí y Itayuá y las tejedoras de Aopoí, en Yataitú, así como tantas otras expresiones. Recuerden lo que decía Ítalo Calvino. Dentro, es reconocer lo que no es infierno dentro del infierno. Es peligroso, exige atención, aprendizaje continuos, es la opción de buscar y saber reconocer quién y qué dentro del infierno, no es infierno, hacerlo durar, darle espacio. Entonces era buscar, reconocer, hacer durar, dar espacio. Eso es lo que el Museo del Barro ha intentado hacer durante sus 42 años de historia hasta llegar al día de hoy. Y quizá algunos de ustedes no conozcan el museo. Y les tengo que decir primero que es una iniciativa privada, así como les había comentado, una iniciativa de artistas y que depende de una fundación sin fines de lucro, que gestiona sus fondos y esta es la parte que casi es como un tornado todos los años, que es la parte de gestionar los fondos. Gestionamos los fondos con empresas, a veces con el Estado y con organismos internacionales. ¿Qué van a encontrar allí? Objetos de arte. Y de allí, digamos, no sería diferente a cualquier otro museo, ¿no? Pero pasa que en el Museo del Barro justamente, además de encontrar la obra de esos artistas que tienen un nombre, que son famosos, que ustedes ven su obra por ahí, etcétera, o que han escuchado por lo menos hablar de ellos, van a encontrar también el arte producido por comunidades rurales e indígenas del Paraguay. Se expone en el Museo el arte de todos los rostros del Paraguay, de las manos del Paraguay. Un rostro que el museo imagina para el Paraguay. Pero volvamos a aquello de que el Museo del Barro es más que un museo. Lo que estoy queriendo decir es que cada objeto expuesto allí es eso, un objeto, sí, pero es más. Es la persona que lo realizó, es la historia de esa persona, son sus manos que de alguna manera imprimieron su huella en esa obra para perdurar o simplemente porque querían decir algo a través de ese objeto, a través de esa forma. Al museo le importa el objeto, sí, pero también le importa la persona detrás de ese objeto, su vida, el pulso que late en su obra, ese pulso que es capaz de crear poesía. Por eso al Museo del Barro también creemos que es un museo con alma, se dijo muchas veces la palabra alma en el transcurso de esta noche. Y yo me atrevería a decir también que es un museo que respira. Y habrán escuchado hablar seguramente que el alma pesa 21 gramos. eso que supuestamente no sobrevive. Se hizo hasta en una película, no sé si recuerdan, ganó el Oscar, etc. Ahora mismo, por ahí, están recibiendo una cajita. ¿Sí? Espero que la puedan recibir realmente. Que pesa, digamos, en la cajita hay un pedacito de barro, ¿sí? Que pesa aproximadamente 21 gramos. Si no les dan ahora, por favor, búsquenla en el hall de entrada. En esa cajita les vamos a contar qué queremos conseguir con estas piezas de barro. La cajita es como si fuese una caja de juguetes, tiene instrucciones, ¿sí? Tiene un pequeño texto. Y a la salida nos gustaría que nos dejaran cada uno de ustedes ese pedazo de barro, pero modelado. son los 21 gramos de cada uno de ustedes. Pequeñas almitas, ¿sí? Que la idea es que todos entreguemos esos 21 gramos para que después se conviertan en kilos de alma, ¿sí? Y que quizás nos ayuden a seguir buscando en el infierno aquello que no lo es, ¿sí? Para darle espacio y para hacerlo durar. Ya se van a enterar luego qué es lo que vamos a hacer con esos esperemos kilos de barro. Este museo que guarda tanta vida, que respira, necesita de nosotros para seguir siendo mucho más que un museo y para seguir pensando ese Paraguay que nuestra imaginación abarca. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!